El diputado Fidel Santana, presidente del Frente Amplio, Falpo, al ser cuestionado sobre las protestas escenificadas donde lanzaron excremento a las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia, calificó la acción considerando no fue un acto criminal. Mire, yo creo que son protestas singulares, que no es una invitación a replicar esto. Yo creo que los jóvenes del Frente Amplio quisieron enviar un mensaje y encontraron un método que llamó la atención del país y que, sin lugar a dudas, refleja la opinión que tiene la mayoría del pueblo de la complicidad, de la impunidad que se auspicia desde la más alta esfera de la justicia en el país. Creo que ellos usaron una manera alegórica, que muchos criticaron, pero que, sin lugar a dudas, es un método que no ha atentado contra nadie, que no ha destruido bienes públicos y que tampoco está criminalizado en la legislación del país. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.